Vela latina Las velas que lleva un barco pueden ser de dos tipos. El más antiguo que se conoce es la vela cuadra o redonda, que siempre presenta la misma cara al viento, por lo que es más apta para las travesías de grandes naves con un rumbo prefijado. El otro tipo es una evolución mucho más reciente, la vela de cuchillo. La primera vela de cuchillo fue la vela latina. Esta, con forma triangular, puede presentar al viento cualquiera de sus dos caras, por lo que es mucho más efectiva para ceñir o navegar en contra del viento. El origen de la vela latina es desconocido. Probablemente fue introducida por los árabes en el Mediterráneo, donde tiene su máxima difusión, pero nadie sabe si su origen es árabe o polinesio. Es la vela más utilizada en las naves de transporte de carga y pasajeros o en las de pesca cerca de la costa o en espacios interiores, lagos y albuferas. También por los piratas y corsarios en sus correrías. En el lago de la albufera, los albuferens son embarcaciones de un solo mástil y una vela latina de forma triangular. Se usaban para salir a pescar o para trasladar productos o personas a través del lago. En los últimos años han surgido varias asociaciones de vela latina en Catarroja, Silla o El Palmar, que han vuelto a recuperar este tipo de navegación prácticamente desaparecido en el lago con la incorporación de los motores de explosión en las barcas de pesca. ¡Gracias!